¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Yo soy Kaze y estamos en un nuevo video de StumbleGuys El día de hoy es el día mundial de alimentación chicos Y vamos a jugar en el mapa de My Hero Academia con la skin de hamburguesa chicos, vamos allá Y es que el ganador de hoy ha sido StumbleGuys en los votos chicos Así que vamos a jugar StumbleGuys Y quién sabe, a lo mejor me animo a subir algún video de Amogus Vamos allá chicos Me está cargando Carga, juego Eh, 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 vale Tomura se hará aquí Y Olmai Bueno, bueno, bueno La que se va a liar aquí Eh Cacho punch me han pegado ahí Vamos Ahí estamos Ahí estamos Vale, lo estamos haciendo muy bien chicos Vamos Vamos No, me he caído ¿Qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Me ha pegado! ¡No me pegues! ¡No me pegues! Prefiero no clasificarme y que tú clasifiques Ahora te aparezco allí, ¿no? Vale, sí, te aparezco aquí ¡Vamos! ¡Eh! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Me quedo! ¡Hamburguesado! ¡Hamburguesado! No le gustan las hamburguesas Clasifico Ha clasificado All Might Ahí, ahí sigue Ok, ya no te gusta estar aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que haces? No llega Sí que llega Sí que llega No El rival ha clasificado Y... se ha acabado Se cae el globocito Y está Deku cayendo Pero aún siguen los All Might Y Tomura ha caído Han muerto tanto Tomura Shigaraki Como Deku Esto no es canon No tiene que ser canon Pero bueno Pero bueno, One Flor Abracito Yo solo quería darles un abrazo No le gustan los abrazos Vamos Vamos Eh, 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 eh ¿Cómo me han pegado? Ha sido All Might Vaya, el supuesto defensor de la paz Me ha pegado ¿Por qué no tengo el de hielo? Yo tenía el One For All Eso no vale Yo tenía el One For All Vamos 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 Eh, eh, ha llegado una Ahí estamos Ahí estamos Nada mal, eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha pegado una explosión No hay ¿Cómo? Hace una del ruido de que no he clasificado Vale, si guay, menos mal menos mal Venga Estamos en la prueba genial, chicos Vamos He visto Un esqueleto trocha, eh Una imagen Vale, tengo el guanferol ¿Qué va a ser? Se lo ha acelerado No Me adelanto el tiburón Me adelanto el tiburón No, no Se me ha leado Coche, vamos Toma esa No No Bueno, pero menos si no que se fica Canty me ha pegado Y en 3, 2, 1 ¿Qué he dicho? No ha podido ser, chicos Es maestro No es que las blankets Tampoco me interesan tanto Vale Tengo cositas Tengo cositas Reclamo esto Reclamo 2000 de experiencia Y 1750 Vale Ahí tengo Al Deku determinado A ver que me he cojo Me voy a coger Esto de aquí Y esto ¿Qué es lo que más sirve Para las patrullas? Pero creo que no puedo Esbloquear nada, ¿no? No ¿Cuál es la siguiente llave? ¿Nueva llave? En el nivel 42 No me queda, eh, chicos Pero bueno, chicos Después de haber jugado una partida Dejaremos este vídeo por aquí Y en el siguiente continuamos Así que yo, Kaze Me despido Y hasta la próxima